Y allí por la... Si tú te velaste... Total... ¡Venida! ¡Venida! El Elton J, el supremo línico asesino, el reintenso y pesado, baby. Con la llave a tu salida, por si andas perdida, me matas desde arriba, pero sigues en día de vida. ¿Quieres hacerlo? Juntas tu cuerpo y ya no pidas más. No reconozco bien, también sé muy bien lo que das. Mami, mami, si me calienta, no te eches pa' atrás. Y deja que te devores, tú vas a hacer que me enamores. Se lo pongo, me la llevo al hombro. La pongo ready, por dentro se respondo. No estoy pa' bueno, ya deje el llanto. No comas mierda, pásenlo callar. La guerra de la misma batalla, siempre que me tiras, jamás y nunca falla. Se lo hago en la arena, en la orilla de la playa, pa' que nunca se olvide que su chamba aquí se vaya. No te sientes, no quiero preguntarte nada más por hoy. Y solo espero que me digas la verdad de la situación. De ponerte ya que cuando suena mi canción mi papá. Vamos a darle duro, duro pa' que se encienda. Te logro bien claro, pa' que todo lo entienda. Voy a darle duro, pa' que no te despientas. En la noche fría, sé que en mi nombre mientas. Le pongo un canto de puya, que te desiguería. No pasa con penserme, que vende. Solo mames tu que suelta. Ya pasará bien cuando antes de la conocer. Y que le mordor, leo que la risa no siga fuerte. Te encontré, pa' no andabas perdida, amiga, yo voy a darte lo que pidas, pa' tratar de ser el cielo en tu vida. Póngate suerte, quería iluminarte, yo no voy a darte, no desaparte, olvidarás estos tiempos. Debe solo besarte, pero va a ser aliento y no bien. La tomé por sorpresa, me anetece a su labio, se pone bien loca cuando me escucha en la radio. Vuelvo mi alma, brítame la calma, yo te traigo un poco porque yo la desalgo, por lo rápido te canso el alarma. La mente que me reviente, vamos a ver si me salga. Voy a darte duro, pa' que no te vienes, de la noche fría, sé que a mí no previene, pa' cuando le pude. ¿Qué tal si creía? No pasa con vencerme, tú quieres que vente, tú no mames lo resuelves, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Voy a darte duro, pa' que no te vienes, de la noche fría, sé que a mí no previene, pa' cuando le pude. Voy a darte duro, pa' que no te vienes, de la noche fría, sé que a mí no previene, pa' que no te vienes, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Voy a darte duro, pa' que no te vienes, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Voy a darte duro, pa' que no te vienes, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Gracias.